¿Qué es el cabello largo? Y la verdad es que el cabello largo siempre me ha gustado a mi Desde que soy un niño a mi me ha gustado muchísimo traer el cabello largo Ya es momento, ya voy a dejarme crecer el cabello Al entrar a la adolescencia cuando estuve en la secundaria Yo empecé a dejarme crecer el cabello Un estilo según yo lo quería tener como Zac Efron Al terminar mi carrera y mi especialidad fue cuando decidí Cuando dije este es mi momento, si no es ahora es nunca Y por fin decidí dejarme crecer el cabello Sin duda alguna todo este tiempo que he tenido el cabello largo me ha encantado Aunque debo de confesar que sí, en algunos momentos he querido tirar la toalla y cortarlo Y en la actualidad estoy pasando por esta etapa Donde yo quisiera tener mi cabello más largo Y estoy comenzando a considerar tener mi cabello unos cuantos centímetros más largo Quisiera ser un poco más largo Quisiera ser un poco más largo Quisiera ser un poco más largo Y en algunos momentos he quedó ¡Gracias! 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 Quisiera ser un poco más largo ¿Cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo Y como me ves en esta ocasión Tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cabello menos Sí, este es mi nuevo corte de cabello No es una peluca, no es algo que me vaya a regresar el cabello en los próximos videos Desgraciadamente no es así Es un corte de cabello que quise experimentar Es un look que quería yo hacerme Llevo tres años con el cabello largo Y la verdad, durante este año pasé por diferentes etapas Una de ellas que ya se las he contado Era la etapa Britney Que es esa ansiedad y esa necesidad muchas veces de querer cortarte ya el cabello Porque sentías que te desesperaba Y si les soy completamente sincero y es algo que siempre soy sincero en este canal Traté de alargar lo más que podía esa etapa Britney Traté de hacer lo más que se pudiera Estirarlo lo más que yo pudiera Hasta que estar convencido completamente y al 100% De que esto era algo que quería hacer De que en verdad quería cortarme el cabello Fue algo que créanme que estuve lidiando con eso durante muchas ocasiones Durante este año, muchas veces Incluso en el video de etapas del cabello largo Yo a ustedes les dije que la etapa Britney era por la que pasaba por muchas ocasiones Y que estaba pasando en este año principalmente Que muchas veces me llegaba esa ansiedad y esas ganas de ya querer raparme Pero esto no quiere decir muchachón que tú tengas que raparte o que tú tengas que cortarte el cabello Porque yo sé que yo he sido inspiración para muchas personas Y que muchas personas se apoyan mucho en mis videos para dejarse crecer el cabello Que muchas personas se dejaron crecer el cabello Porque vieron por primera vez alguno de mis videos de cabello largo Y se inspiraron en mí, en mi estilo, en mi look, en mi forma de peinarme mi cabello Y muchos empezaron a dejarse crecer el cabello por eso No quiero que tú te quites el cabello No quiero que te vayas a cortar ahorita el cabello Que porque yo ya me lo corté, tú quieras ir a cortártelo No Y tampoco quiere decir que mi canal vaya a cambiar el estilo o el contenido que les estoy creando Les voy a seguir haciendo videos sobre peinados para cabello largo Porque les grabé muchísimo contenido antes de cortarme el cabello Les grabé mucho contenido sobre cabello largo, sobre peinados Peinados sobre la etapa incómoda Cómo ocultar su cabello largo para la escuela Cómo ocultar tu cabello largo para el trabajo Para lo que tú lo necesites Y de verdad les tengo muchísimo más contenido sobre cabello largo Que ustedes van a estar viendo en las próximas semanas Incluso para los próximos meses Ustedes tendrán mucho contenido Y aunque tenga el cabello corto Yo les voy a seguir haciendo contenido sobre cabello largo Porque estuve con el cabello largo por 3 años Así que prácticamente pasé por muchas etapas Por muchos problemas, por muchas dificultades Y también quería poder darles a ustedes el otro lado de la moneda La otra cara de lo que es tener el cabello largo Y después tener el cabello corto La verdad hasta ahorita me he sentido muy a gusto Siendo completamente sincero Me he sentido muy tranquilo, muy a gusto Me ha gustado este cambio, me ha gustado este look Siento que es algo que quería yo Hacer cambios en mi vida Cambios en mi imagen Cambios en muchas cosas Estaba en una etapa no incómoda Incómoda le podríamos decir Estaba en un momento en mi vida En el que me sentía estancado En el que me sentía cómodo En el que sentía que no avanzaba en absolutamente nada Y ahora sí como Britney necesitaba raparme Necesitaba cambiar mi look Necesitaba hacer muchas cosas Y muchos cambios en mi vida Para poder sentir que estaba creciendo O avanzando Y no quedarme siempre en el mismo lugar Uno de ellos pues sentía que llevaba El mismo estilo de cabello ya por 3 años Aunque cambiaba ciertos detalles Como siempre se los he dicho El cabello largo es cuestión de paciencia Y siempre estar cambiando detalles Darles unos toques por aquí Unos toques por allá De hecho pensé también en pintarme el cabello No cortármelo Sino pintarme el cabello Para verle un cambio Pero sinceramente Era momento para mí De ya cortarlo Y de ya darle fin A esa etapa del cabello largo Pero No quieran pensar Que no voy a volver a dejarme crecer el cabello Esto Detrás de todo lo que les acabo de contar También hay otro motivo Porque fue principalmente Lo que me motivó muchísimo más A cortarme el cabello Y es que si ustedes se preguntan Si me voy a volver a dejar crecer el cabello Pues les tengo una sorpresa Y una noticia Porque La verdad Que me quise cortar el cabello De esta forma Porque estoy trabajando En un proyecto Voy a iniciar a trabajar En un proyecto Que no les puedo comentar mucho Pero si les puedo adelantar un poquito Que para probar El proyecto Y que el proyecto funciona de verdad Necesitaba cortarme el cabello Para poder probar El producto En mí Y en mi cabello Para saber que realidad Está funcionando Y que en realidad funciona Ese es otro Yo creo que el 60% De la razón O del motivo Por el cual me corté mi cabello Es por un próximo proyecto Que estoy trabajando Y que estoy comenzando Y que voy a comenzar a desarrollar Y que me tiene muy emocionado Por lo cual también necesitaba Como les digo Cortarme el cabello Ahora sí que empezar desde cero Para poder probar Este próximo proyecto Y que en realidad funcione Poder mostrárselos a ustedes Y decirles Con toda seguridad Que este proyecto Que voy a estar creando Va a funcionarles A ustedes perfectamente Entonces Son muchos motivos Espero no me odien Espero les guste Y espero Se vayan acostumbrando A este cambio De imagen Como yo lo tengo Vienen muchos Vídeos también Sobre cabello Sobre peinado Sobre estilo Sobre O sea Si ustedes supieran Todo lo que les tengo preparado Para las próximas semanas Para los próximos meses O sea De aquí a diciembre Estamos terminando el año El 31 de diciembre Con muchísimo contenido Sobre cabello Cabello largo Cabello corto Ahora peinados Para cabello corto Mis muchachones De cabello rizado Chino Ondulado Prepárense Porque ya viene ese video Que ustedes me han estado pidiendo Sobre peinados Para cabello rizado Peinados Y como tener el cabello largo Si eres alguien de pelo chino O rizado O ondulado Viene ya ese video Llevo aproximadamente Un mes y medio Buscando información Y desarrollando ese video De como tener cabello largo Para las personas Que tienen cabello rizado Chino O ondulado Así que espérenlo En las próximas semanas Porque ya viene todo Y esto como les digo No es el final De una etapa Sino el inicio Y la reinvención De un JM montaño Que ustedes Espero y me sigan apoyando Y espero y sigan conmigo Porque yo aquí voy a seguir Para mucho más tiempo Y les voy a seguir Trayendo muchísimo Más contenido Sobre cabello Peinados Imagen Cuidado de la piel Estoy probando muchas cosas También para mi piel Al cabo de encontrarme Con un producto Que me fascina Para la piel Así que espero Y ustedes Me sigan apoyando Y les guste Esta nueva imagen Y ahora sí Que vamos a ver Tomas de cerca De este peinado De este cambio de look De este cabello Que tengo ahora Porque por ahí Le quise dar unos cambios También unos toques De color Que sean visibles Y no Y si y no A ver ustedes Que opinan Que piensan Y quiero leer Todos sus comentarios Todas sus opiniones Aquí abajo en la descripción Por favor Que me digan Que les parece Que les gustó Que no les gustó Que les gustaría a ustedes Que yo probara Ahora que tengo el cabello corto Que look quisieran ustedes Si ustedes tienen algún próximo look Que quisieran que yo probara Algún peinado Con el cabello corto Que me lo tengan que dejar crecer un poco más No importa Mándenmelos Todas las fotografías De los peinados Looks o estilos Que ustedes quisieran Que yo estuviera haciendo A mi Instagram Y ahí los voy a estar leyendo Absolutamente Todos los mensajes Para que vayan Y me siguen En este momento Y también me envíen Las fotografías De los peinados O estilos Que ustedes quisieran Que yo probara Ahora que tengo el cabello corto Y con mucho gusto Aquí próximamente Estaría trayéndoles Esos peinados Pero ahora vamos Con esa toma De cerca De mi nuevo look Y déjame en los comentarios Que opinas De este cambio Pues bueno muchachón Ya sabes que hacer Si te gusto este video Si te gusto este cambio Si te gusto este peinado Que estoy trayendo ahora Y todo este estilo Que voy a estar manejando Dale like a este video No olvides suscribirte A este canal Porque tiene muchísimo 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 contenido Sobre peinado Estilo Cabello Cuidado personal Cuidado de la piel Barba Todo lo que ustedes quieren Y necesitan Aquí lo van a tener En este canal Así que suscríbete Y activa esa campanita De notificaciones En el momento Que yo suba un video Tú lo vas a recibir En tu celular Y la vas a deslizar Así que Para que así seas parte Del ejército de muchachones De Hueso Colorado Ese ejército Que siempre estamos apoyándonos Unos a otros Así que no olvides suscribirte Activa la campanita Y seguirme en mi Instagram Para que no te pierdas Nada del contenido Exclusivo Y antes que nadie Y así tú puedas participar En los próximos videos Recuerda que yo soy JM Montaño Good luck